¿Qué onda amigos de CobraKai? Bienvenidos a la nueva sección que se llama Yugi Artículos. El día de hoy desentrañaremos esta revista que es un Jump Special Edition desde OCG y pues bueno, ¡vamos a ello! Y bueno amigos, vamos a abrir esta pequeña Jump Special Edition y recuerden que como es una Special Edition pues tiene su pasta dura. Aparte tiene un guardapolvo y por supuesto esto es un separador para que cuando quieran buscar algún artículo en especial dentro de la revista, pues puedan hacerlo. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Muy bien, parece que esta es dos Snipes Especiales. Pues vamos a abrirlo, ¿no? A ver qué tal. Por supuesto es lo importante de la revista, los Snipes Especiales y pues al parecer trae dos cartas que aún no llegan acá, pero que sí están bastante interesantes. Tiene sobre fácil y todo, pero pues como no tenemos tijeras, pues a la antigua usanza. Esto lo voy a adelantar. Pues bueno amigos, estaría dos cartas interesantes que es el número de 93, Utopia Kaiser y el Stardust Assault Warrior. Estas dos cartas tienen una importancia que va a estar bastante buena. Por ejemplo, este tiene un efecto muy interesante. Con esta carta es Synchro Summon, pues tiene la habilidad de revivir un túnel del cementerio. Y también tiene otra habilidad que puede causar piercing damage cuando puedes atacar a las defensas. Esta carta la veo muy muy interesante para obtener un Crystal Wind casi de inmediato. Y pues esta carta también tiene otro efecto muy interesante. Se arma con dos XYZ que digan number y aparte que tengan materiales. Es como un F0 pero pues para los numbers. Entonces ya que armas este tipo, pues tienes la habilidad de que puedes convocar de tu extra deck monstruos que sean number de entre el rango 0 al 9. Bueno, del 1 al 9 y aparte llega con el efecto negado. Una vez por turno le puedes tener un material a esta carta. Y durante ese turno tu oponente no puede convocar especialmente. Aparte si esta carta ataca todo se vale a mitad del daño. Por ejemplo, si pegan dos Quiñon pues le van a pasar 1250. Y por supuesto, mientras esta carta esté de boca arriba y por supuesto tenga un number al lado. Esta carta no puede ser destruida ni por efectos ni por batalla. Así que pues son cosas que van a estar muy chidas si pues vienen aquí en esta Jump Special Edition. Y bueno amigos, esta fue la nueva sección. Espero que les haya gustado. Y haremos un pequeño concurso para ustedes amigos. Solamente tienen que darle like a la página de Alejandro Ginojiu. Estar suscritos al follow de Yu-Gi-Oh! Snake Store. Y por supuesto al canal de YouTube para que podamos obsequiar esta revista. Esta revista se la vamos a dar a quien comente en la parte de los comentarios del video. A qué clave pertenece cada sobre de esta revista en inglés y en español también. Porque ustedes son muy bilingües. Así es amigos. Chequen el dato, chequen bien porque esto es para ustedes amigos. Y bueno, denle like, suscríbanse y pues nos seguimos viendo.